¿Entonces no me romperías el corazón? Nunca Este hombre quiere a Lidia Aguilar Cuando cortas casa la verdad de la Lidia, se irán a que le dices Carlos Te quiero No me gustaría creerte, Alba ¿Te dijo que no? Te dijo que sí No tengo conexiones nada recomendables No me gustaría, por favor No me gustaría, por favor No te lo puedo Me he dado cuenta de que hay alguien a quien odio Aún más que a ti Si tú eres a ti, solo piso a ti para recordar mucho que te odio ¿Por qué tenemos algo? A mi, Lidia Porque sigues aquí dentro como un veneno ¿Qué? 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 ¿Crees que puedo ponerlo? Yo estoy seguro Desde que tú y yo ya vivimos juntos He sido siempre muy honesto contigo No lo que necesito Te mentiras Y yo que recibido Me mentiras No te vayas, por favor Quédate conmigo, Lidia Te necesito Suéltame, por favor Todo solo, solo dime que puedo hacer para arreglar las cosas, por favor Te quiero muchísimo Si tú no sabes lo que es que eres Tú no sabes lo que sale por casa MiNi 你們 no 있었ó No te quiero Te queriaante Quédate No te quieroante Te quieroante Anima Eh Eh Me siento muy sola Tienes a Dios